El distrito de Pungzhe, en la provincia de Jiangxi, se encuentra en el suroeste de China. El largo río Jiangxi y el lago Poyan vienen nutriendo a los habitantes a lo largo de las orillas. Un movimiento geológico de hace cientos de millones de años hizo emerger Pungzhe del océano. Los habitantes de este lugar viven junto al agua y siguen la experiencia de sus antepasados para realizar labores de agricultura intensiva. Pronto Pungzhe recibirá las lluvias de otoño. Jiang Kuanrong, un importante productor de arroz, frunce el ceño mientras mira los campos amarillentos. Si no logran secar y almacenar el arroz antes de la llegada de las lluvias, los granos se echarán a perder. Para evitar las pérdidas tanto como sea posible, Jiang Kuanrong se ve obligado a acudir a expertos. Este vasto campo de Pungzhe fue una de las primeras áreas de demostración integrales de cultivo de arroz y peces de categoría nacional. Este terreno de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados ha ayudado a cerca de mil familias vulnerables a salir de la pobreza. Chen Kuanrong fue uno de los primeros productores en incorporarse a dicho modelo de producción. Y su campo tiene 33.000 metros cuadrados. Huang Kuping, un experimentado agrónomo local, se dedica a asesorar a los agricultores. Ante la maduración tardía del arroz de Chen, Huang Kuping ha realizado algunas inspecciones y ha decidido que el arroz puede ser cosechado antes de las lluvias. Para los agricultores locales, el agrónomo Huang Kuping es una figura clave para cambiar el destino del desarrollo agrícola en Pungzhe. Numerosos ríos atraviesan el distrito de Pungzhe. Esto ha dado origen a rozales de alta calidad. Desde los tiempos antiguos, esta ha sido conocida como la tierra de arroz y pescado. Sin embargo, la agricultura tradicional no satisfacía las necesidades de ingresos de los agricultores locales, por lo que optaron por trabajar fuera y como consecuencia muchos campos fueron abandonados. A finales de los años 90 del siglo pasado, para cambiar su situación, Huang Kuping comenzó a explorar formas de aumentar la producción y los ingresos de los agricultores. En esos tiempos, Huang Kuping era un campesino auténtico, pero deseoso de adquirir nuevos conocimientos. Él se dio cuenta de que los antiguos agricultores depositaban alevines de peces y camarones pequeños para que se alimentaran de insectos perjudiciales. Por otro lado, sus excrementos se convertían en fertilizantes naturales. Se trataba del ancestral método de cultivo mixto de productos acuícolas y arroz. Huang Kuping descubrió que si los campos de Pung Tzu adoptaban el mismo método, se reduciría el uso de pesticidas y fertilizantes, y se aumentarían los ingresos secundarios de los agricultores, por lo que decidió hacer un intento. Con esfuerzo y perseverancia, Huang Kuping desarrolló un nuevo modelo de cultivo integrado de peces y arroz, apto para Pung Tzu. De acuerdo con las características locales de dos cosechas anuales, los agricultores de la zona de demostración introducen cangrejos y cangrejos rojos americanos en los arrozales, mientras trasplantan el arroz en la primavera temprana. Cuando lo cosechan en verano, introducen los animales en las zanjas, para que los cangrejos rojos americanos se refugien en el sedimento para escapar del calor, y los cangrejos busquen alimentos en el agua. Posteriormente, los agricultores capturan los cangrejos y los llevan a la granja para esperar el momento de la venta. Los cangrejos rojos se aparean y ponen huevos durante la segunda temporada de cultivo de arroz. Así funciona el modelo de cultivo integral del agua, el arroz y los productos acuícolas. Gracias a la repetición año tras año de este modelo de cultivo integrado, los agricultores de la zona de demostración han producido un arroz saludable y orgánico que ha sido muy bien recibido por el mercado, al igual que los productos acuícolas de los arrozales. Además de sus ricos productos, P'un Tzu ha sido el lugar de reproducción de los ciervos Sika desde los tiempos antiguos. Sin embargo, antes de la fundación de la República Popular China, debido a la caza excesiva y al deterioro del entorno, el ciervo Sika desapareció por un tiempo de P'un Tzu. En los años 70 y 80 del siglo pasado, nuevamente fueron detectados sus rastros en T'han Hun Lin, H'un Tzu. Se estableció en 1981 la Reserva Provincial de Ciervos Sika de T'ha Hun Lin, de Jiangxi, en P'un Tzu. En 2001, elevaron su categoría y la nombraron Reserva Natural Nacional de Ciervos Sika. Para mejorar la eficiencia de trabajo, se ha introducido una gran cantidad de equipos de alta tecnología en la reserva, de los cuales el más utilizado es la cámara infrarroja. Estas cámaras son muy inteligentes, puesto que generalmente se mantienen en modo de espera y una vez que hay movimientos en el área de captura, graban automáticamente y capturan imágenes claras, incluso de noche. Con la ayuda de equipos de alta tecnología, el personal de la reserva puede captar con facilidad la distribución, la cantidad, los comportamientos y otra información importante de los animales salvajes dentro de la reserva. Los cazadores furtivos, antiguamente desenfrenados, no tienen dónde esconderse, por lo que ocurren pocas infracciones. Después de décadas de protección, la infraestructura de la reserva ha mejorado continuamente y la conciencia de protección de los lugareños también se ha fortalecido gracias a los trabajos de difusión. La reserva de Taohunglin está llena de vitalidad. El número de ciervos sicas salvajes ha aumentado de menos de 60 a más de 400, lo que representa casi la mitad de la cantidad total en toda China. Taohunglin se ha convertido en el hábitat más grande de la subespecie del ciervo sica salvaje en el sur de China. Durante más de 2.000 años, la gente de Pungzhe ha trabajado arduamente para encontrar una forma de convivir armoniosamente con la naturaleza. Los habitantes de Pungzhe han llevado a la agricultura de su pueblo natal a una nueva cúspide. La antigua tierra de arroz y pescado está recuperando la gloria de cientos de años.